Ok, vamos a realizar el ejercicio 6 de la autoevaluación de la unidad 8 del libro de operaciones avanzadas dice, aplicando el teorema de Pitágoras diga si las siguientes medidas pertenecen a triángulos rectángulos recordemos que el teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar los valores de las longitudes de cada uno de los lados del triángulo rectángulo el triángulo rectángulo ejercicio 6 triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto por eso se llama rectángulo y es un triángulo de tres lados el ángulo recto sería este ok, los lados más pequeños del triángulo rectángulo se llaman catetos y el lado más largo es la hipotenusa vale, teniendo eso claro nos pide que agarremos estos valores aquí nos da tres valores 5, 6 y 7.81 blablabla vale sabemos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es el lado más largo es más largo que estos dos catetos vale eso es por eso es que se le llama hipotenusa para diferenciarlo de catetos ok en estos tres valores cuál es el valor más más grande sería 7.81 y no sé qué sale es más grande que 6 y que 5 por tanto este valor si hablamos de un triángulo rectángulo debería de ir aquí arriba en la hipotenusa 7.81 0.249 pueden ser metros pueden ser centímetros aquí no nos dicen vamos a dejarlo así ¿no? vamos a hablar en general no sabemos qué magnitud estamos ocupando por tanto los catetos no les queda más que distribuirse en estos dos lados que son los que sobran entonces el 5 pues es el lado más chico vamos a decir que es este y el otro lado pues es el 6 ¿sale? los catetos no siempre son diferentes pueden ser iguales pero eso sí la hipotenusa siempre va a ser más grande que los catetos siempre ¿siempre? sí, siempre entonces dice usando aplicando el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras dijimos que es c cuadrada o sea la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿ok? ¿cómo comprobamos que estas medidas estas tres corresponden a un triángulo rectángulo? pues simplemente por ejemplo podemos tomar estos catetos y hacer de cuenta que esta hipotenusa no la conocemos decimos ah no sé cuánto vale la hipotenusa ¿qué haríamos si no conocemos la hipotenusa? si no conocemos la hipotenusa la expresamos con una letra así como en el teorema de Pitágoras c ¿sale? entonces para encontrar la hipotenusa c simplemente sustituimos los valores de a y de b que si los conocemos que serían 5 y 6 ¿sale? si al momento de resolver esta ecuación resulta que c nos da el mismo valor que nos está dando el ejercicio significa que estos valores estos tres corresponden a un triángulo rectángulo verdadero un triángulo verdadero que que puede ser real ¿ok? vamos a comprobar entonces vamos a suponer que no conocemos la hipotenusa la vamos a llamar c obviamente como el teorema de Pitágoras c al cuadrado igual a a cuadrada más b cuadrada sale la a le vamos a decir que es el 5 al cuadrado más b que sería 6 b va a ser 6 al cuadrado esto sería igual a 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36 ¿cuánto es 25 más 36 es 61? muy bien esto es el valor de la hipotenusa al cuadrado pero solo queremos la hipotenusa si al bueno vamos a despejar la c para despejar esta c quitar esta este 2 que está estorbando que está elevando a la c usamos su operación inversa que es la raíz cuadrada y también aplicamos la raíz cuadrada del otro lado para no alterar la ecuación y obtenemos que la raíz cuadrada se cancela con este 2 y solo nos queda la c solita ¿cuánto es la raíz de 61? resulta que es 7.81 0.2 0.49 justamente el mismo resultado de la hipotenusa que nos daba el ejercicio comprobamos que nos da el mismo valor por tanto estos valores para un triángulo rectángulo con catetos 5 y 6 estos valores corresponden a un triángulo rectángulo verdadero ¿va? eso es lo que quiere que hagamos en los demás ejercicios comprobar también podemos hacer de cuenta que no conocemos uno de los catetos y en vez de meter de meter la c que es la hipotenusa metemos este valor en vez de meter a meteríamos el 5 y habría que encontrar la b comprobar que b nos da 6 si resulta que b nos da 6 al hacer los despejes y todo la operación quiere decir estamos comprobando que estos valores corresponden también a un triángulo rectángulo verdadero pero fíjense que los catetos son números enteros o sea números cerrados entonces y la hipotenusa pues tiene números decimales es más fácil trabajar con números enteros que con decimales entonces en la ecuación lo que queremos mejor es encontrar la hipotenusa para que así al manipular a y b nos queden puros números enteros 5 y 6 5 al cuadrado nos da otro número entero 6 al cuadrado otro entero la raíz cuadrada ya es de un número entero ya al aplicar la raíz cuadrada pues si ya nos da el decimal que sería este pero el ejercicio es más rápido más eficiente usando números enteros ustedes pueden hacerlo como quieran pero este es un método más yo digo que más sencillo vamos a hacer lo mismo con el segundo inciso este es el inciso a vamos a hacer el inciso b entonces vamos igual a comprobar cuál de estos tres números es el más grande sería este que tiene números decimales ese correspondería al valor de la hipotenusa entonces dibujamos nuestro hipotético triángulo rectángulo sería hipotenusa 13.4536 este lado del cateto podría ser el 9 y este vale 10 muy bien usamos teorema de pitágoras c cuadrada hipotenusa al cuadrado igual a el primer cateto al cuadrado más el segundo al cuadrado la a vamos a hacer de cuenta que es el 9 y este está elevado al cuadrado más b va a ser el otro cateto 10 al cuadrado muy bien 9 al cuadrado es 81 10 al cuadrado es 100 y al hacer 81 más 100 obtenemos 181 este es el valor de la hipotenusa al cuadrado vamos a despejar para que solo nos quede la c aquí aplicamos una raíz cuadrada y aquí también y esto va a permitir que cancelemos raíz cuadrada con la potencia al cuadrado nos queda la c ahora ¿cuánto es la raíz de 181? es 13.45 oh esperen 13.45 36 que es justamente el valor de la hipotenusa que nos está pidiendo que comprobemos en el ejercicio entonces es un triángulo rectángulo con estos tres valores con hipotenusa 13.45 36 y catetos 9 y 10 como este es posible en la vida real si se puede hacer se puede trazar ¿ok? bueno vamos a comprobar el tercero el tercero dice inciso C de estos tres valores ¿cuál es el mayor? es 15.2643 entonces dibujamos nuestro triángulo rectángulo para saber de qué estamos haciendo ¿no? la hipotenusa va a ser la de 15.2643 un cateto va a valer 8 y el otro 13 muy bien usamos el teorema de Pitágoras los catetos son los lados más chicos o sea también se dice que los catetos son los que forman el ángulo recto del triángulo rectángulo este es el ángulo recto un ángulo recto tiene 90 grados como aquí como en un triángulo rectángulo muy bien vamos a comprobar que la hipotenusa es realmente esta si tuviéramos estos dos catetos entonces en vez de A metemos 8 8 al cuadrado más 13 que sería la B 13 al cuadrado 8 al cuadrado nos da 64 8 por 8 64 13 al cuadrado es igual a 13 por 13 que sería 169 muy bien ese cuadrado es esto ¿cuánto nos daría esta suma? pues hacemos 64 más 169 233 muy bien igualmente queremos solamente la C no C cuadrada queremos C le sacamos raíz cuadrada para que se cancele con la potencia al cuadrado y por tanto lo hacemos de este lado también ahora la raíz cuadrada con la potencia se cancelan tenemos C igual a raíz de 233 que sería raíz de 233 15.26 43 exactamente y aquí está el resultado entonces quiere decir que este triángulo rectángulo es posible ya que acabamos de comprobar que si este triángulo rectángulo tuviera catetos 8 y 13 o sea midieran 8 por ejemplo 8 metros y aquí 13 metros el lado el valor de la hipotenusa esta cruz bueno esta línea que cruza sería de 15.2646 26.43 metros perdón lo acabamos de comprobar y así se soluciona esto entonces lo que pondríamos aquí en los incisos podría ser en el inciso A comprobamos que sí que que estos lados sí corresponden la solución sería sí sí son lados de un triángulo rectángulo en el B también sí sí son este lados de un triángulo rectángulo posible y también este ok sí sí sí